¿Quiere definitivamente una guerra, abrir otro frente contra Rusia o pretenden burlarse del gobierno de Vladimir Putin sin consecuencias? Lo cierto es que Lituania estaba violando el acuerdo que hace apenas una semana se generó con Moscú para precisamente abrir el paso hacia Kaliningrado. No solo no abrieron el paso, sino que ahora han aumentado el cierre hacia Kaliningrado a ese nivel. Mientras que los alemanes, creyéndose astutos, tienen ya la turbina de Canadá donde Justin Trudeau está enfrentando fuertes críticas. Tienen la turbina para tratar de ganar tiempo a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Si usted no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga. Gracias por toda su confianza y por todo su apoyo. También les queremos invitar a este proyecto llamado América Alerta. Son temas sobre nuestro continente americano, nuestra América del Norte, América Central, América del Sur, Sudamérica. Temas que no hay que dejar pasar, ahí los estamos registrando. Lo último que estamos hablando es de esta reunión AMLO-Biden. Biden quería que lo fueran a levantar ahí porque su popularidad está bastante, bastante caída. Y fue el presidente mexicano un poco para limar las perezas por el asunto de la cumbre de las Américas que le salió bastante mal a Biden. Y pues le fue peor a Biden porque AMLO les dijo algo que es una verdad que todos sabemos. Ahí en América Alerta usted puede encontrar que le dijo, le dijo, bueno, pues la crisis está, esta crisis que está generada es también en parte por el conflicto que ellos están alentando. Allá están todos los detalles de cómo fue la reunión, cómo le presumió la del mexicano que los precios de las gasolinas están mejor en México que en Estados Unidos, lo cual es otra verdad. Bueno, allá están, gracias si usted se suscribe por el apoyo. Fíjense que los alemanes, hablando de gente que la está pasando mal por las sanciones y por todo este asunto, los alemanes le están pasando mal con el Nord Stream, este gasoducto ruso, porque finalmente fue suspendido desde el lunes 11 hasta el próximo 21 de julio. Es supuestamente por mantenimiento, es lo que dijo la empresa que maneja la operadora del Nord Stream. Entonces, pues ahí está. Este bombeo se suspendió a las 7 de la mañana hora de Moscú. En las anteriores 24 horas se suministraron 63 millones de metros cúbicos de gas, lo que representa el 40% de la capacidad diaria de la infraestructura. Entonces, pues dice que le van a dar mantenimiento 10 días, los alemanes están que no se la creen, ellos creen que podría quedar de manera permanente, están ahí como que medio alterados los alemanes. El Kremlin ha rechazado cualquier insinuación sobre el uso por parte de Rusia del petróleo y el gas como un instrumento de presión política. Nadie se ha inventado ningún tipo de nuevos trabajos en el Nord Stream. Si las turbinas regresan tras su reparación, esto permitirá incrementar el volumen de suministro, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia a las turbinas retenidas en Canadá, que formaría parte del paquete de mantenimiento. O sea, Rusia lo que hizo fue, le voy a dar mantenimiento del 11 al 21, 10 días. Si está en la turbina, o sea, se va a hacer el mantenimiento. Si no está en la turbina, pues no cuentes conmigo para que se reanude. Canadá decidió Trudeau, presionado por los alemanes, que estaban prácticamente ya desesperados, hacerlo. Y finalmente ha enfrentado una ola terrible de críticas, es lo que estaba consignando la agencia F. Se le fue la oposición, la oposición encima, el principal partido de oposición, la comunidad ucraniana en el país y el gobierno de Ucrania. El conflicto con Zelensky ya fue el fin de semana, se pusieron insoportables en el gobierno de Zelensky con los canadienses, precisamente por lo que hicieron de mandar de regreso la turbina a Alemania para que esta se la dé a Rusia. La oposición canadiense y desde luego la comunidad ucraniana en general, que es la segunda mayor comunidad ucraniana en el mundo, tras la que se encuentra en Rusia, con más de un millón trescientas mil personas. Entonces, le está yendo duro a Trudeau por su decisión de mandar la turbina, porque dicen que está yendo en contra de sus propias sanciones. Pero bueno, esto significaría también poner en gravísimos aprietos a los alemanes. Lo que cuadra ahí en el caso canadiense-alemán es el hecho de que, pues están intentando ganar tiempo los alemanes para obtener el mayor gas posible de cara al invierno. Necesitan tiempo. Precisamente parece que ceder en este lado y no ceder en el otro va hacia ese esquema de negociación que ellos quisieran, porque se informaba que Lituania está incumpliendo los acuerdos, no escritos, no establecidos, pero sobreentendidos, los puentes que se habían generado desde la semana pasada y con el cual le ganaron a Moscú un par de semanas más. Se informaba que Lituania amplió las restricciones al comercio en Kaliningrado, pese a la advertencia de Rusia. Esto ocurrió el lunes, las restricciones al comercio a través de su territorio las prohibió Lituania con Kaliningrado al entrar en vigor nuevas sanciones de la Unión Europea contra Moscú. A partir de ahora han prohibido muchas cosas, entre ellos el hormigón, la madera, alcohol, productos químicos industriales, fue lo que dijo un portavoz de las aduanas lituanas. Rusia advirtió el viernes a Lituania y a la Unión Europea que podría adoptar duras medidas contra ellos si no se reanudaba el tránsito de algunas mercancías hacia y desde Kaliningrado en los próximos días. Entonces, pues ahí está lo que se estaba comentando, que Lituania pues está haciendo un gesto inamistoso porque recordemos, no sé si ustedes aquí lo hemos hablado ampliamente, que la Unión Europea había estado creando desde principios de la semana pasada, desde finales de junio, estamos hablando ya de 13 días, dos semanas, un acuerdo con Rusia y Lituania que Rusia consideró y la semana pasada le dijeron que era muy posible. Esto lo publicó en su momento la agencia Reuters que el comercio a través de Lituania con Kaliningrado se iba a normalizar en cuestión de días, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, mientras los dirigentes europeos se acercaban a un acuerdo consensuado con Lituania para desactivar esta disputa con Moscú. Finalmente esto les ganó dos semanas y les podría ganar dos semanas más, ahí se la llevaron con Rusia. La Unión Europea lo que teme es que Rusia ordene una operación especial en territorio para abrir un tránsito, para abrir una brecha hacia Kaliningrado por la fuerza, lo que envolvería inmediatamente a Alemania en una guerra con Rusia y estaríamos hablando del inicio de una tercera guerra mundial. ¿A qué juega Lituania? No sabemos. Por lo menos Canadá ya cedió ante la realidad de las cosas. Lituania parece que todavía no la convencen o algo no la convence. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.